hola hola qué tal bienvenidos episodio 38 ahora creo que me descontado no me hagáis caso mirar el título y allí os van a decir la verdad de qué episodio estamos creo que es el 38 en cualquier caso sé lo que vamos a hacer hoy que como eso seguro que está bien lo que dice el título es granja de azaleas a ver qué vamos a hacer hoy pues mirar os lo explico me pongo aquí con el f1 de turno vale vamos a ver qué pasa que yo aquí ya lo sabéis estoy decorando el bioma y ahora me he ido un poquito lejos tampoco es el mejor sitio pero nos lo puedo enseñar aquí como podéis ver cuando hago los caminos o cuando estoy decorando con un bioma que tengo por ahí detrás utilizó mucho estos bloques vale los bloques de azalea entonces me da un poquito de pereza estar continuamente tirando que si tiró baumil que si no sé qué no sé cuántos bueno total que hay una granja para conseguir este tipo de bloques la mossi o sea el bloque musgoso también lo puedes conseguir puedes conseguir un poquito de cositas no las alfombras también y vamos a construir esta granja de azaleas en el día de hoy he preparado aquí unos andamios o van a subir para arriba antes de que se haga de noche me vengo por aquí me pongo por aquí y bajo perfecto entonces bueno por ahí detrás veis que se ve como un bosque mucho más frondoso esa es la zona que os decía de bioma que ya tenemos vale y claro para hacer ese tipo de bioma que mi intención es rodear todo el pueblo vale toda esa zona y todo esto todo esto aquí quiero hacerlo con ese bioma necesito bloques de estos de azalea entonces he decidido por hacer una granja y la voy a poner más o menos por esta zona de aquí vale aquí es donde va a ir la granja de azalea porque la pongo aquí porque es una granja que habitualmente hace un poquito de sonido porque va con pistones para arriba y para abajo no necesito que esté al lado del pueblo además el pueblo ya me gusta más o menos como está no vamos a cambiar demasiado del pueblo son las casas más o menos original esto ya lo habéis visto los primeros episodios de la serie entonces quiero empezar a hacer cositas también un poquito a los alrededores no porque además esto me obligó a hacer un poquito de transformación del bioma con lo cual hoy lo que vamos a hacer va a ser 1 construir la granja vale 2 alargar este camino donde yo estaba ahora veis que el camino este se acaba aquí justo debajo de donde estoy ya no hay más camino vamos a este camino hasta más o menos allí veis que se ve que hay como un acantilado y se ve un poquito de mar por el fondo el spa aún está en esa zona de ahí entonces mi intención es que en el futuro haya un camino que vaya por aquí recto pan y de la vuelta por el río y me llevé hasta el spa uno hasta la zona de los pausos vale entonces hoy objetivo hacer la granja de azaleas hacer los caminos hasta allí y decorar todo esto en el vídeo o sea que hoy se viene episodio largo no voy a enrollar más y venga creo que tengo time lapse para dentro que hoy el episodio os digo yo que se viene largo pues aquí estamos panorámica desde muy lejos porque toda esta zona que estáis viendo aquí es la que vamos a desbrozar o sea hay que quitar todos los árboles de esta zona de aquí ya veis pasar el time lapse súper rápido el muñeco prácticamente ni se ve porque está por ahí el que tenga una pantalla más o menos grande y esté mirando detenidamente el vídeo va a ver el muñeco por ahí dando vueltas porque es de color azul y más o menos se puede ver el que esté con un móvil pues lo siento mucho no vais a ver nada nada más que vais a ir viendo como los árboles se van destruyendo y poquito a poco se va aclarando este bosque vale esto es lo puesto muy acelerado aquí realmente al final te pasas un rato largo voy a enseñaros ya directamente cómo queda todo esto limpio y ya está porque es que esto tampoco aporta mucho a la gente pues aquí ya tenemos toda la zona completamente limpia vale acordarse lo que os he dicho hace nada un momentito de nada es el camino este va a ir por aquí rodeando hasta allí abajo y esta es la zona desde aquí desde el fin del pueblo es que ahora creo que se ve todo un poquito mejor vamos a ver esto ya lo vimos en un episodio anterior aquí tengo la granja de tulipanes blancos vale y en su momento hicimos este camino y decoramos desde esa parte del camino o sea desde la izquierda del camino hasta el río vale pero fijaros que en la parte de la derecha no hice nada entonces ahora cuando he quitado todos los árboles pues mirar el pedazo de zona que tenemos aquí para hacer bioma mucho mucho ya sabéis que los árboles grandes los voy dejando porque este bioma tiene árboles de roble grandes y tiene azaleas de estas pequeñitas he dejado por ahí también otro y me gustaría enseñaros antes de nada que cuando estaba desbrozando esto que por eso el corte de aquí porque si no qué sentido tiene que veáis aquí una zona vacía me vengo por acá mira lo que encontré aquí esto era un hueco aquí ya lo tapado un poco pero me encontré una granja de arañas vale tiene aquí unos ítems que ni he sacado aún lo he dejado aquí tal cual no son ítems que necesite tengo melones tengo de todo tengo vale pero dejé esto aquí simplemente porque igual hago en el futuro una granja de arañas no tengo ninguna necesidad pero no te creas que que no es posible que la haga entonces como esto es gigantesco a ver si puedo hacer aquí pues hago así adiós me caigo a ver si consigo subir arriba sin matarme ahí estamos como esto es gigantesco y aquí probablemente haga una granja de arañas muy probablemente lo que haga es desde ahí desde donde tengo el pilar este de andamios vaya a decorar toda esta zona todo todo pero hasta aquí veis más o menos hasta aquí y el camino sí que lo vamos a traer hasta acá entonces voy a empezar a construir la granja allí y lo del bioma lo voy a hacer al final o sea que ahora dentro vídeo con la granja bueno pues ya me veis preparando las cositas base con los materiales y nada un pico porque voy a tener que picar un poquito para abajo porque os voy a explicar esta granja tiene bueno como todas las granjas tienen básicamente dos partes no lo que es el propio mecanismo lo que es el almacenamiento por norma general aprovechamos un poquito la gravedad de los ítems no pues para hacer la granja en la parte de arriba y el almacenamiento las partes de abajo esto es lo que habitualmente se hace pero esta granja yo la voy a hacer un poquito al revés no en la parte de abajo voy a poner el mecanismo y en la parte de arriba voy a poner el almacenamiento entonces la granja va abajo y lo que hago es directamente una zona más o menos decorada porque tampoco esto al final es un mecanismo pero vamos a dejar una zona aquí debajo donde vamos a poner la granja ya veis que en principio pizarra que tengo un montón de picar chums de la zona de la isla de recursos ya sabéis que hay un montón de niveles por debajo donde hay pizarra y tú aprovechar la pizarra para hacer estas estas decoraciones no y aquí ya me estáis viendo puedes hacer un poquito lo que es el el mecanismo os voy a poner abajo el enlace de de la granja porque al final esta granja no me la inventé yo ahora entraremos en detalles y veremos la granja en detalles pero resumidamente la granja tiene como dos partes una primera parte que tiene un generador de piedra vale cuando ya tienes la piedra la mueves mediante pistones y los rompes en otro lado donde utilizas la bombil y un bloque de un rojo un bloque musgoso ya sabéis que en un bloque musgoso cuando tenéis bomil pues se esparce no pues se utiliza este principio ahora lo veremos no es demasiado complicado hacer la granja en el sentido técnico vale pero sí que es importante que los bloques estén todos en su sitio porque hay un pequeño mecanismo un pequeño reloj debajo y ostras si no ajustas bien ese reloj puede ser un poquito un rollete ahora lo veremos pero no no es demasiado complicado ni de materiales ni de técnicamente es una granja excesivamente complicada yo está no me la sé de memoria porque justo la ha hecho un par de veces y la he hecho éste ya la he hecho en otro survival una granja que funciona bien y tal y la gente no lo utiliza sólo para conseguir temas de musis sino también a veces la utilizan como granja de bowling o sea de polvo de huesos porque genera un montón de ítems y luego los metes de un compostadores y ya está os voy a enseñar ahora la granja con detalle antes de empezar a hacer el almacén y la decoración bueno pues aquí estamos ya estáis viendo un poquito cómo ha quedado en la parte del mecanismo aquí sube la corriente de de agua con los ítems aquí tengo algunos ítems porque la granja ya hay ahora probado y ya estáis viendo que me genera las azaleas tanto florecidas como sin florecer tengo un montón de de mossi y tengo aquí los mossi blogs vale que por cierto por cierto aprovecho porque yo ya sabéis que vengo del futuro para grabar los episodios en este momento que estaba grabando esto yo no era consciente de que los mossi blogs se pueden utilizar también para hacer bloques a ver si os lo puedo enseñar por aquí porque esto me los mira con esto mismo esto yo no lo sabía igual a uno de vosotros tampoco lo sabe mirar lo que se consigue con esto los los musgosos los bloques musgosos yo pensaba que esto sólo se podía hacer con con las enredaderas pero que también se puede hacer con estos bloques yo esto no lo sabía no sé quién fue como lo comentó os lo agradezco muchísimo de hecho esto es algo habitual hay cosas que evidentemente no sé es imposible saber todo lo del minecraft hay muchas mecánicas muchas cosas yo tampoco soy un jugador top con lo cual voy aprendiendo muchas veces también con vosotros y alguien me hizo el comentario de este no osa y en este momento ya os digo cuando estaba jugando esta parte de aquí ya sabéis que yo siempre como primero los episodios luego los grabó con paciencia entonces yo en ese momento no lo sabía pero bueno que en el futuro podrá utilizar estos bloques de moss demos y estos bloques musgosos pues para generar por estos otros de cobel mundos por ejemplo vamos para abajo y no nos liamos tanto sólo agradecerlos pues esa ayuda que me prestáis a veces con los comentarios y me voy a venir aquí para que veáis un poquito cómo funciona la granja y explicarlo un poquito aunque ya os digo que voy a intentar dejaros el vídeo abajo si me acuerdo vale entonces cómo funciona esto bueno cuando yo la active que por cierto la puede ir activando para que veáis un poquito cómo funciona veis aquí hay un mecanismo un reloj que lo que hace es empujar estos pistones vale cómo funciona esto puedes mirar aquí en la parte de abajo hay agua y en la parte de arriba hay lava y esto lo que hace es generar la piedra y los pistones empujan la piedra veis que la están empujando entonces en uno de estos bloques vale hay un detector creo que si no voy equivocado creo que es este bloque de aquí debajo hay un observador que cuando el bloque cambie a ver si es este ahora veis van empujando se van rompiendo creo que es este de aquí exacto veis cuando éste llega a la piedra se va a activar el lanzamiento de bombil fijaros ahora no y ahora en el siguiente que éste va a pasar a piedra placa se activa que hace esto que convierte en bloques de moss y todo porque debajo se está tirando bombil vale y aparte también se abre fijaros ahora en el siguiente ahí está ya veréis veis perfecto esto lo que hace es generar aquí un montón de ítems y al abrirse estas puertas con agua pues todos los ítems se van para para el otro lado donde se recogen veis que es las corrientes de agua que se ver desde aquí muy sencillo veis bien en todos los ítems aquí y esto pues abajo y para arriba ahora evidentemente están quedando ahí un poquito sueltos vale aquí con lo que hay que llevar cuidado que es lo que os decía al principio es con esta parte de aquí porque el observer creo que el observer está aquí creo que voy a romper es que creo que sí que está aquí voy a romperlo si exacto vez lo observé hasta aquí debajo entonces esto de vez en cuando va a dar una señal vale y esto va a activar esta parte de aquí y para veis que se ha activado y esto lo que hace es mover las trampillas para que suban bueno para que el agua arrastre los ítems y nos los suba si yo me vengo aquí ahora aquí tiene que ver un montón de ítems mirar en mi inventario está vacío pues este rato que hemos tenido la granja encendida fijaros que he conseguido pues dos stacks casi tres de bloques de estos 13 azaleas 10 de estas florecidas incluso un poquito de semillas y tengo aquí incluso pues las las alfombras estas de emocionó y evidentemente esto no para de subir fijaros vale va llegando por cierto otra vez se me pone a llover no sé qué me pasa últimamente que cuando bravo se me pone a llover continuamente veis van llegando ítems y ahora sólo falta hacer un sistema de almacenamiento para ir guardando estos ítems es una granja que fijaros que produce muchísimo porque con los pocos segundos que hemos tenido esto activado con los pocos minutos fijaros otra vez ítems para acá es que fijaros lo que lo que genera cada vez que llegan ítems vamos a guardar esto por aquí ya vais a ver esto cada vez que hace la limpieza y suben ítems hay que esperarse a que llegue ahí mirar otra vez llegan los ítems aquí los recojo fijaros pues 25 ítems del tirón y me parecen pocos creo que en alguna de estas ocasiones llegan más ítems vamos a guardarlos por aquí vamos a ver en la siguiente cuántos nos llegan ahí están ya parece que haya un poquito más esta vez vamos a ver aquí pues no mira más o menos lo mismo 29 30 ítems vale pues ya veis que esto es un no parar esto produce muchísimo lo que voy a hacer ahora es el sistema de almacenamiento la decoración de esta zona y os enseño todo un poquito al finalizar evidentemente para dentro del timelapse por ahí estamos donde lo hemos dejado ya me estáis viendo aquí que voy a empezar la zona de almacenamiento lo que voy a hacer es una columna de cofres para cada uno de los de los diferentes ítems que que me suelta la granja acordarse que me suelta los dos tipos de brotes de azalea me suelta también las lo voy a decir los bloques de moss y las carpets y también las semillas vale y entonces vamos a guardar estas cosas y esta granja lo que tiene interesante es como que nos va a dar un montón de bloques lo que voy a hacer es que los bloques sobrantes los voy a convertir en polvo de hueso vale o sea que si la granja alguna vez día su límite de almacenamiento o todos los ítems que se pasen de este límite pues los vamos a convertir en polvo de hueso o sea que vamos a aprovechar un poquito la granja es un poquito liante tantos estáis viendo un montón de hoppers pero básicamente lo que hay ahí detrás es un ítem sorter de los de toda la vida para que cada ítem vaya al sitio que toca y los ítems sobrantes pues nos los lleve a un sitio para convertirlos ahora veremos el detalle también de todo esto hasta aquí ningún problema fijaros también que lo que hago es subir la corriente esa columna que se va allí es la corriente de agua que he tenido que subirla evidentemente y ya me veis aquí un poquito pues probando pues que todo estuviera funcionando correctamente no como siempre algunos ajustes porque abajo os acordáis que hay un reloj hay que tener mucho cuidado porque ya habéis visto que llegan un montón de ítems y a veces estos ítems lo que hacen es saturar el almacenamiento o sea llegan demasiados ítems arriba y abajo donde había ese primer reloj que empujaba los pistones si ahí jugamos con el número de tics podemos ajustarlo a lo justo para que cuando llegan cada vez estos 20 30 ítems pues más o menos no se quede saturado porque si no ya os digo genera tantos ítems que hay que llevar cuidado simplemente hay que llevar cuidado y ahora ya empieza un poquito la decoración de la zona aquí ya se acaba la parte de más o menos operativa y lo que voy a hacer es lo que venimos haciendo en toda la aldea y en toda esta zona que es construir una una casa muy del estilo que estáis viendo ahí detrás del pueblo pero evidentemente aquí con otro tamaño y otra forma porque tenemos que adaptarla al sistema de almacenamiento de aquí vale sin demasiadas historias evidentemente vamos a ver ahora todo el proceso estoy haciendo la parte interior para que se pueda ver un poquito como la construida pero ya estáis viendo un poquito los cimientos de lo que va a ser la la casa está al final a mí lo que me interesa es llegar a la casa recoger los ítems e irme no pero bueno ya estáis viendo un poquito pues que es lo mismo que hacemos siempre los mismos bloques la misma mecánica no me voy a repetir demasiado y ahora sí ya que vamos a pasar a la la construcción de la casita que como podéis ver sigue el mismo patrón que hemos hecho en todas las casas así que tengo que llevar cuidado y aquí a la derecha en este muro de la derecha veis que ahí han quedado las tolvas un poquito en la pared bueno esto ya sé que en el futuro lo voy a tener que tapar en el futuro ahora mismo inmediato pero es el mismo mecanismo que estaba haciendo utilizando para hacer el resto de casas de la aldea que es utilizar un montón de troncos de roble y entonces aquí pues juego pues a cambiarlos darles un poquito texturas poner ventanas la casa va a tener dos pisos el piso de abajo es donde van a estar los ítems del piso de arriba pues utilizaremos para decorar algo quizá en el futuro no lo no lo he hecho ahora evidentemente se me va un montón de roble pero es que me sobra el roble acordarse toda la limpieza de toda la zona que he tenido que hacer sabes la cantidad de roble y de abedul que he sacado sea la verdad es que en el survival en esta ocasión el hecho de que vaya limpiando continuamente zonas para hacer bioma mío ostras la verdad es que no he tenido que picar prácticamente madera porque me sobra especialmente el roble que además lo estoy lo estoy utilizando o sea que no es eso de hoy ahora necesito una granja de madera que bien que me vendría porque no no el hecho de limpiar tantas zonas me hace pues que vaya un poquito sobrado de madera y estáis viendo un poquito el tema de la casa sin demasiadas complicaciones lo mismo que hemos visto siempre sigue cambió un poquito la forma del techo vais a ver que a diferencia de las otras casas que son más puntiagudas estaba tener una forma un poquito más redondeada la forma del techo no necesitaba un techo tan alto vale entonces preferido pues que quede un poquito más no sé si lo estáis viendo pero un poquito más redondito sobre todo ahora cuando pasemos por delante que se ve la diferencia entre las casas no vamos a continuar con temblas lo veremos todo al final pero vamos a continuar con el temblas ahora que ya tenemos la casa más o menos construida que por cierto la decorado incluso un poquito que no se ha visto siguiente momento momento camino es lo que os decía también al principio del episodio que me interesa alargar el camino hasta la zona del río porque en el futuro en otro episodio alargaremos el camino hasta la zona del spa vale ésta es un poquito del planning que yo tengo ya veremos hasta dónde llegamos en esta primera temporada no pero ya me veis ahí construyendo camino y toda esta zona que ahora veis que ha quedado pues un poquito despejada pues vamos a meterle bioma que evidentemente este me llevo no os imagináis el número de horas por cierto ya estáis viendo aquí también que estoy haciendo el caminito a la zona de la granja de de la futura granja de arañas estoy preparando las cosas en la granja la voy a hacer en otro episodio vale pero por lo menos ahí ya me lo marcado veis he hecho un caminito está muy bien además porque es lo que os digo siempre las cosas que vayan conectadas entre ellas no que tengan sentido fijaros no puedo ir por el camino en tanto no puedo venir a la zona de las azaleas luego no puede ir a la zona de la granja de las arañas ya os digo que esa zona del final de la granja de las arañas no lo vamos a hacer en este episodio la vamos a hacer en el futuro pero como mínimo ya lo dejado marcado vale ya sé que allí va a ir una granjita de arañas y ahora pues ya empezamos un poquito la decoración del camino el camino sigue el mismo patrón que hemos seguido siempre hasta ahora con los caminos y que también es parte del bioma vale utilizo ya estáis viendo los bloques de de la zalea tanta tanto la zalea florecida como la zalea sin florecer son los saplings vale que esto está muy chulo los saplings de esta de esta zalea y luego combino dos bloques o tres bloques más no todas estas hierbas estos arbustos estas hojas que estoy poniendo son las más oscuras son las de manglar y luego combino también con hojas de azalea y las hojas también de azalea pero las que tienen florecitas vale eso y los tulipanes blancos y un poquito de hierba y ya veis lo curioso es que quedan los caminos la verdad es que aquí ya tenía controlado un poquito al principio cuando no tienes dominada la técnica de poner los bloques pues tienes que ir pensando mucho voy a poner este bloque aquí el otro allí esté aquí está aquí pero ya aquí ya tenía un poquito está esta mezcla de bloques un poquito por la mano y realmente no me cuesta ya prácticamente nada puedes preparar todas estas cositas no ya estáis viendo también que llegó más o menos hasta la zona de la de la granja de arañas aprovecho también para ir preparando esa zona aunque vuelva a decir en este capítulo luego de hacer la granja de arañas y evidentemente el camino tiene que ir hasta hasta el fondo ahora que ya tengo delimitadas las zonas vale a través de los caminos oa través de la granja que se vea y pues ahora ya va a ser el momento más aburrido de todo el episodio que es la de construir el bioma es el más aburrido pero a la vez es el que visualmente luego más satisfacción ofrece porque cuando tú ves el bosque y te puedes mover por ahí y lo vamos a ver ahora vale dentro un ratito pues la verdad es que dices ostras espectacular pero la cantidad de horas que se vienen ahora en los siguientes minutos para vosotros para mí fueron horas a veces es para para pegarte un tío de él y de hecho ya me estáis viendo por aquí estoy ahora en el otro extremo en la parte más cercana al pueblo y empezamos pues un poquito como siempre haciendo estos robles gigantes ya sabéis que para hacer los robles gigantes yo hay diferentes técnicas yo lo que hago es poner un pilar de tres al lado del sapling y le pongo un par de antorchas no y esto como que fuerza al juego a que salgan robles grandes es verdad que a veces salen pequeños aún utilizando esta técnica pero yo que sé uno de cada cuatro uno de cada cinco te acaba saliendo grande con lo cual pues puedes hacer que todos los robles sean un poquito grandes que a mí el roble grande me gusta a mí el roble que no me gusta es el pequeñito que es un poquito mech no pero estos grandes parecen hasta cierto punto más o menos naturales pero claro fijaros aquí la cantidad de zonas y vuelvo a decir esto es fijaros en el tiempo en cómo se mueven las sombras cada día de estos son ocho minutos que imaginaros aquí para hacer esta zonita lo que me lleva no vamos a irnos ya directamente a otra zona vale aquí ya tengo hecha la parte está que va desde el camino de la granja de tulipanes hasta el pueblo vale pero ahora claro me faltaba toda esta zona es que es muy muy grande es muy grande esta zona voy a pasar estos vídeos bastante acelerados porque es un poquito para vosotros un poquito repetitivo lo que pasa que también me gusta pues oye que si yo me aburro en el juego me aburro a ver entenderme yo me lo paso bien si no no lo haría pero que hay estas veces que estás jugando el survival estás haciendo estas decoraciones y off te da un poquito de flojera sabes que dices a ver preferiría estar haciendo una granja de otra cosa o preferiría están matando mobs pero de vez en cuando también viene bien puedes hacer esta este tipo de cosas os lo voy a acelerar mucho y ya vamos a ir prácticamente al final donde vais a ir viendo ya la zona está que van desde la casa hasta puedo decir muy acelerado todo para mí fueron muchas horas de pasarme aquí también hago un poquito de trampas no os voy a engañar porque aunque vosotros lo veáis un poquito todo seguido yo igual en medio de cada uno de estos time lapse igual me iba a hacer otro episodio vale porque es que si no se hace un poquito horrible es la ventaja de tener los episodios programados y de grabarlos con antelación que cuando te toca un episodio que es más rollo porque hay que picar un montón o porque hay que hacer una cosa muy repetitiva como es este caso el bioma pues oye cortas te vas a preparar otro episodio del futuro y ya está no si no fuera por eso tengo que reconocer que ya no haría proyectos grandes simplemente porque a la hora de grabar los vídeos y de jugar los estoy estructurando pues de esta manera no que hago un corte me voy a hacer otro episodio y luego vuelvo aquí y luego vosotros lo veis todo el tirón pero si no tengo que reconocer que si hiciera lo que hacía anteriormente que era el viernes o subía un vídeo y entonces tenía toda una semana para hacer el vídeo tengo que reconocer que me volvería a agobiar un poquito bastante entonces ahora por lo menos tengo la ventaja de que se agobió no no existe no yo voy a dejar el tema de los tablas por aquí y vamos a cargar el mundo con shaders y vamos a ver un poquito como ha quedado toda la zona que creo que va a quedar bastante bien y vamos a ver la granja bueno no estoy en la granja que toca estoy en la granja de tulipanes blancos esto ya lo vimos en un episodio previo vale aquí es donde tenemos la granja de que hicieron los tulipanes blancos pero me he venido aquí para que veáis lo chulo que se ve ahora el bioma cuando hicimos esta parte sólo hicimos la parte del bioma que iba del camino esto es el camino que me lleva la aldea del camino a la izquierda claro en este episodio hemos recordado también del camino hacia la derecha porque la granja d que hemos hecho hoy la granja de azaleas está por ahí en medio vale pero fijaros que no se ve entonces esto está muy chulo porque fijaros lo divertido que es pasearse por aquí y yo qué queréis que os diga creo que el bioma ahora se ve un poquito en plenitud claro antes veníamos por aquí veíamos esta zona pero claro mirar esta zona que no es como aquí que lleva al río y no hay mucho aquí como es mucho más de eso mirar cómo va quedando vale otra cosa que sé que alguno le va a dar toque pero lo siento mucho fijaros que debajo de cada uno de estos bloques vale yo he puesto siempre un hilo no sé si se llega a ver aquí se ve un poquito el hilo por aquí vale y sobre todo se ve la hitbox vale pero yo pues ponía hilo para que no crecieran más las vallas luminosas bueno pues el otro día no sé qué fue en un comentario de un vídeo que me dice oye pero si cortas las vallas ya no crecen más pues bueno os lo digo porque si os da toque el día que os bajéis el mapa porque el mapa también me lo habéis pidió muchas veces os he dicho que al final de temporada el mapa lo vais a tener en descargas si veis y lo puesto aquí es por inconsciencia hacia mía porque igual que no sabía la parte esa que os he comentado antes que con el bloque musgoso podía hacer roca musgosa o bricks musgosos pues tampoco sabía yo que si cortabas la la valla luminosa pues podía esto dejar de crecer todo esto me pasa porque la 18 no jugué prácticamente la 16 de la 18 fue muy poco entonces pues todas estas cosas me las he perdido un poco vale pero fijaros el pueblo bueno el camino hacia el pueblo lo chulo que queda evidentemente aquí está más despejado porque nos estamos acercando al pueblo vale estos caminos ya lo hemos visto esta zona ya habíamos pasado por ella es todo todo esto no hay ningún problema vale tenemos aquí las ovejitas perfecto estamos en la zona del pueblo el mercado también que hicimos hace poco todo esto ya lo hemos visto pero a ver que podría coger con las elitras si pero hombre se trata de disfrutar el trabajo que hemos hecho y fijaros aquí ahora otra vez pasa lo mismo tenemos el camino claro yo he hecho de la derecha del camino hasta allí vale pero claro de la izquierda hacia el otro lado no he hecho nada entonces fijaros la diferencia de este bioma o sea es que vaya aparte de aquí falta algún árbol pero claro fijaros esto es el bioma original de minecraft y este es mi bioma hombre creo que bastante diferente y aquí ya tenemos un poquito la la granja que vamos a verla esto es lo que os decía que se veían los hoppers yo para no complicarme la vida pues le metió de aquí unas trap 2 para que tapen los hoppers estos de aquí vamos a dar un rodeo por la casa por aquí se ve el mecanismo vale de la parte de atrás también estáis escuchando la granja está en marcha estáis escuchando los pistones de vez en cuando vale ahora sí que deja un poquito de volumen ya veis que esto es un poquito la misma decoración que veníamos haciendo siempre perfecto y la entrada y esto es la zona de almacenamiento almacenamiento entonces aquí tenemos semillas tenemos carpets tenemos bloques de moss y tenemos bloques de azalea florecida y sin florecer y aquí va a venir a parar todo lo que convierta en bloque de polvo de hueso porque porque si os dais cuenta fijaros de bloques de de moss y es que ya estamos prácticamente hasta arriba entonces ahora qué es lo que pasa que todo lo que vaya sobrando se va a generar polvo de hueso mirad veis polvo de hueso aquí es donde vienen los ítems a ver si vamos a pasar algún ítem por aquí bueno es que igual ahora tengo la granja rota que también os explicaré una cosa que pasa con esta granja que pasa con todas las granjas pero especialmente con esta mirad voy a venir un momento aquí y la voy a apagar porque probablemente ahora la granja esté rota muy probablemente exacto ya la veo rota vale veis aquí que se ha generado cobel ves que aquí hay cobel en la cobel no se no se reproduce encima de la cobel la parte está de de los bloques musgosos no qué es lo que quiere decir esto esto básicamente quiere decir que es la granja está rota que tendría que hacer y ahora quitar todos estos bloques de cobel y poner bloques de piedra vale esto es lo que yo debería de hacer ahora mismo por qué pasa esto esto pasa porque si yo le doy a f3 g vale aunque yo haya puesto la granja ahora no se ve porque es que la granja está bien puesta aunque la granja la haya puesto dentro de de un chung que es lo que pasa que igual yo me voy paso tengo la granja encendida y paso por encima con las de litras y me voy a otra zona entonces qué pasa que cargado y descargados hecho si yo cargo y descargo se hecho muchas veces es posible y probable que alguna de las veces el bloque no se haya generado correctamente vale y entonces aquí es cuando empieza el problema entonces lo ideal en este tipo de granjas es que la pongas en marcha por eso tiene un botón de encendido y de apagado cuando estás cerca de la granja incluso que te quedes a efe que a cerca de la granja pero cuando la dejas de usar los suyos que la desactiva es porque si no te puede pasar esto que se te rompa voy a decir para de romperla es muy fácil sólo tengo que quitar estos bloques pero ya os digo súper fácil y poner bloques de estos de piedra y la granja encenderá otra vez y vuelve a funcionar vale pero bueno no quería enseñaros esto sino lo que os quería enseñar es que veis aquí que es donde yo cargo el bow mill fijaros que aquí hay un montón de polvo de hueso no sé hasta dónde llegará pero todo esto se va rellenando de polvo de hueso de la misma granja o sea es una granja que se autocarga yo no tengo que traer polvo de hueso aquí porque todo lo que me sobra de material con el compostador de arriba lo utilizo precisamente para cargar la parte de bombil de aquí fijaros que hago el bombil llega aquí se genera en este compostador y entonces el bombil siempre va para abajo pero en caso de que la granja esté hasta arriba de bombil que no necesite más entonces el bombil sale a la derecha y entonces se me viene a esta parte de aquí por eso aquí se me va a rellenar de bombil cuando la granja esté a tope cuando todos los coppers de abajo estén a tope pues van a venir aquí los bloques sobrantes vale ya veis un poquito cómo está esto por dentro y habéis visto el almacenamiento evidentemente no está todo lleno aquí tenemos que semillas sólo hay un cofre sí que hay hasta arriba de estos carpets están hasta arriba pero luego estos bloques pues salen menos ya lo habéis visto como no hemos hecho la prueba que igual de esto teníamos 20 y de estos teníamos tres o sea que se generan pues como diez veces más vale me vengo por aquí y ahora se me pone a llover que manía que manía esto en los anteriores temporadas como me ponían creativo para grabar no no se me ponía nunca yo me vale y ahora pues nos vamos a tener que fastidiar ya veis que la parte de arriba no la he decorado simplemente dejado aquí una mesa pero la parte de arriba así que tengo un acceso a la parte de los ítems sortes vale por si alguna vez tengo que venir aquí arriba estos son los típicos ítems sortes que además he utilizado pues raíles les he puesto el nombre de filtro para que no no se me rompan nunca y bueno el ítem sortes típico y clásico que no os voy a explicar porque ya sabéis hacer todos un ítem sortes sino en el canal creo que tengo algún vídeo hablando de ítem sortes y si no pues hay muchos vídeos es un mecanismo muy sencillo muy básico vale mirad mirad me viene bien que llueva porque vamos a ir abajo los vamos a mojar los pies por acá vamos a ver cómo se ve el esto en el momento en que hay lluvia fijaros estos chaves la verdad es que con la lluvia en las zonas oscuras un poquito chulo pero fijaros lo chulo que queda y ahora sí que se ven los bloques luminosos del bosque vale se verá y los brillongos se ven aquí pues las vallas luminosas que esto es lo que hace también que en el bosque no puedas paviar nada vale no sé si voy a poder dormir porque no es que esto va a estar lloviendo pues os vais a comer la lluvia hasta el final me vengo por acá caminito y ya veis que hasta aquí es hasta donde he llegado esta vez vale más o menos hasta esta zona de aquí me queda hacer toda esta zona de aquí pero esta zona de aquí la haré el día que haga esto que es el spawner de arañas que hemos encontrado al principio del episodio pues voy a hacer aquí pues también una casita y vamos a hacer un mecanismo de subida de ítems y toda la movida pero esto ya en el futuro y en el futuro evidentemente también vamos a hacer todo el bioma de esta zona de aquí me da un poquito de pereza que esté lloviendo voy a hacer un pequeño corte y me despido de vosotros con un día un poquito soleado porque esto es un poquito triste es de noche ya a mirar no tengo ni que salir perfecto perfectísimo bien si se nos va la lluvia se hace de día Bueno mucho mejor se ve el suelo mojado aún que se seque ahora con la salida del sol genial esto es lo que os decía del camino que en el futuro pues nos va a llevar hasta el spawner que el spawner está por ahí detrás vale pero al final ya sabéis que yo quiero conectarlo todo con caminos creo que queda el tema de hacer un bioma bastante acertado ya os digo un montón de trabajo ahora me estoy recreando un poco pero es que me gusta a pasearme esto no sabéis la de veces que entro y digo bueno no sé qué voy a hacer no sé qué voy a construir pero claro mirar esto que chulo a mí me flipa a ver evidentemente al que le flipé de tener dos millones de ítems de bloques de hierro pues esto es una castaña para él pero ostras a mí tener esta decoración mirar es que los detalles no poner aquí unos pequeños bloques así como simulando una piedra utilizar aquí está esto es la raíces de manglar que las pongo los árboles como simulando un poquito de raíces no veis y esto como si fuera un hongo como si hubiera aparecido un hongo debajo de la zalea no sé me da me da buen rollete es que además visualmente cuando le ponen los shaders queda espectacular y aquí tenemos la granja que hemos hecho que hemos hecho hoy vale lo que os decía de los hilos soy un despistado disculparme por no saber las cosas detallitos un barrilito aquí de agua no es un barrito de cerveza es un barrito de agua pero veis no queda no queda mal y al final es una granja no no tiene más historia vale evidentemente como nos pasaba en el otro camino que hemos venido pues esta parte no está en algún momento haremos también esta parte de aquí de momento hoy lo vamos a dejar por aquí si no os molesta el episodio creo que hoy ha salido un poquito largo que dice que a veces nos gustan así también largos y voy a descansar un poco que llevo un rato hablando nos vemos en el siguiente un abrazo a todos y hasta la próxima